El Instituto Nacional, Instituto de Salud para el Bienestar, es refrendado por ley el 30 de noviembre del 2019 y entra en vigor el pasado 1 de enero del 2020. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaría de Salud. La dirección y administración del Insabi corresponderá a una junta de gobierno presidida por el señor secretario de Salud y por un director general. Tenemos cuatro coordinaciones nacionales que veremos en la siguiente lámina. El Instituto de Salud para el Bienestar tiene por objeto garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, con acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El Instituto de Salud para el Bienestar observa cuatro pilares, abasto y distribución de medicamentos, material de curación y equipos médicos, ese es el primero. El segundo pilar es que no falten médicos, que no falten enfermeras, que no falten especialistas en los establecimientos de salud que atienden a 69 millones de personas. El tercer pilar es la construcción, mantenimiento de los establecimientos de salud que involucra el rescate de 307 inmuebles abandonados por anteriores administraciones.